Música Bueno, acabamos de firmar un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco del Programa Federal de Recreación y Deportes para Personas con Discapacidad que para nosotros es una gran puerta para acceder no solamente a todo lo que tiene que ver con capacitaciones en lo que es materia deportiva, de personas con discapacidad, sino también el acceso o la posibilidad de arreglar, de adaptar un espacio deportivo en el marco de una institución, puede ser un club que vamos a destinar, donde se realizarán obras para que las personas con discapacidad puedan tener más accesos, más posibilidades de hacer actividades en la institución que bien puede ser dentro de lo que pertenecen a las actividades del municipio como actividades de un club en particular que le va a permitir el acceso a más personas y también nos permite acceder a herramientas, herramientas técnicas que tienen que ver con sillas y bueno, tuvimos la oportunidad a través de este convenio de poder acceder a estas herramientas donde ya tenemos nosotros una gran lista de demandas y de personas que requieren esto para poder dar un paso más y poder crecer en algún deporte específico siempre para subir un escalón hace falta acceder a una, generalmente a herramientas técnicas costosas así que bueno, esto es lo que se firmó y lo que nos va a permitir avanzar en ese aspecto El convenio tiene tres patas, uno de ellos es la capacitación, el otro es proveer materiales y el otro es la adaptación de hacer adaptable el lugar así que bueno, el espíritu siempre, el deporte es fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad proveer de material y de capacitación para que todas y que a lo largo y ancho de todo el país todas las personas con discapacidad puedan estar contenidas o puedan tener una oferta para realizar un deporte el eje de todo esto y lo que rige todo lo que hacemos en la Agencia Nacional de Discapacidad es la inclusión y así cuando hablamos de inclusión es en todos los ámbitos de la vida